¿Sabes lo que pasa cuando dices que con mi ya no me quieres? Pues yo me vuelvo loco Sabes que te quiero y es por eso que tu de mi te aprovechas Diciéndome esas cosas No porque te quiera no te voy a aguantar todos tus caprichos Estas equivocada Eres lo que quiero y no quisiera nunca de ti separarme Y no quiero perderte Yo necesito que tu me quieras y ya no me hagas mas llorar Yo necesito que tu me ames y que me hagas suspirar Yo necesito de tu cariño para seguir siendo de ti Déjate de tanto orgullo y hazme feliz A pesar de tanto amor que siento muy dentro de mis entrañas Tu me lo estas matando Pero estas a tiempo trata de ganarte toda mi confianza Dándome tu cariño Yo necesito que tu me quieras y ya no me hagas mas llorar Yo necesito que tu me ames y que me hagas suspirar Yo necesito de tu cariño para seguir siendo de ti Déjate de tanto orgullo y hazme feliz Música 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 Música